Buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve. Este lunes 29 de noviembre del año 2021, día frío en Valencia y un día en el que las cotizaciones de las bolsas europeas recuperan un poco de las pérdidas que tuvimos el viernes, unas caídas en el mercado europeo superiores a un 4% y en Europa superiores a un 2%. El IBEX está subiendo un 0,87%, el DAX un 0,52%, 0,72% para el Eurostock, el FTSE se acerca al 0,96%. Si vemos en los gráficos todos los índices europeos excepto el CAC 40, aquí vemos el DAX, ha perdido todas las medias móviles, las de 20, el 50 y 100 que tengo aquí en pantalla. El Eurostock está en el mismo escenario aunque intenta volver a recuperar la media móvil de las incisiones. El que mejor parece que está aguantando esta sesión es el CAC 40, el comportamiento que ha tenido de manera general en todas las caídas respecto a todos los índices. Hemos visto también o hemos escuchado esta mañana como el Banco Central Europeo espera que en noviembre sea el punto máximo de la inflación y que vaya disminuyendo de cara al año 2022, a principios del 2022. Y en Alemania también esperan que la inflación este mes sea el que más sube y se acerque o esté incluso por encima de más del 5%. Con lo cual, esto no podría ayudar o no ayudaría de una manera óptima a las cotizaciones del DAX. Si es cierto que este mes es el punto máximo de la inflación, como se plantea desde el Banco Central Europeo, sería una ayuda para esa recuperación que pudiéramos tener en Europa o por lo menos la recuperación económica, ya no la recuperación de las bolsas, que lógicamente estamos bastante a las expensas de las noticias que puedan venir sobre esta nueva variante del coronavirus, que como ya dijimos el viernes, las primeras impresiones o las primeras noticias eran que era posible resistente o posiblemente sea resistente a las vacunas. Hoy las noticias han cambiado, pero hasta dentro de dos o tres semanas no sabremos los resultados ciertos. Entonces, durante esas semanas sí que es esperable que pueda haber una cierta volatilidad y que vayamos también a expensas de lo que pueda ocurrir con las noticias. En Estados Unidos el tema está más o menos por el estilo, pero sí que es cierto que las cotizaciones tanto del SP500, lo mismo han perdido la media de las 20 sesiones, la de 50 y la 100 todavía no han tocado. Parece que haya quizá perdido este canal, haya salido un poquito a la baja de este canal. El que más me preocupa de todos es el Dow Jones, porque el Dow Jones sí que había estado, ya comentamos en alguno de los vídeos, que parecía que entrara en una situación lateral. Lo vemos desde junio del 2021, había tenido una pequeña recuperación, pero esas caídas lo han vuelto incluso a perder las medias de 20, 50 y de 100 sesiones. El Nasdaq es, de los tres índices americanos que hemos comentado, que estoy comentando, el que parece que mejor se está comportando. En cuanto a los futuros que tenemos en Estados Unidos, vienen futuros en verde, superiores al 1% en el Nasdaq y cercanos al 1% en el SP500, 0,75 para el Dow Jones. Luego, si vemos también las materias primas, que las tenía por aquí, importante, una noticia para el petróleo está subiendo más de un 4%, tanto el Berend como el VTI. El oro, más 0,58, dentro de lo... quizás esperaba que subiera un poquito más, que funcionara más como valor refugio, que tuviera unas subidas más importantes, pero no ha sido así. El presidente de la Fed, por cierto, que antes me había olvidado cuando estaba hablando de los mercados americanos, espera también, en unas declaraciones que hizo ayer, que el impulso que tiene la economía americana le permita sortear de una manera importante las próximas olas del coronavirus. En la parte de criptomonedas, vemos como el Bitcoin en las últimas 24 horas ha subido un 4,67%, casi un 5% para el Ethereum. En cuanto al Bitcoin, hay una noticia que ha salido esta noche de China, en la que dicen que están considerando establecer una plataforma de activos digitales. Han pasado de prohibir la minería de criptomonedas a estar considerando establecer una plataforma de activos digitales. No sé, yo creo que al final no es que no quieran los activos digitales, sino lo que quieren es controlar ellos... Vamos, no sé, no tengo ninguna duda. Quieren controlar ellos el movimiento y el mercado de los activos digitales. En cuanto al Bitcoin, volvemos al mismo horas de resistencia que comentábamos, hemos comentado en las últimas semanas, estamos por aquí cerca de los 57, 58. Yo creo que la clave está en superar esos 58 y a partir de ahí ver cómo se desenvuelve en próximos movimientos. En la parte del Ethereum, continuamos en el mismo canal que hemos ido comentando estas semanas, vemos también que esa subida de hoy, de casi un 5%, estas 24 últimas horas puede incluso llevarle a poder superar esa barrera de los 4.300, 4.400, creo que ahí estaría la clave. Por otra parte, como digo, los futuros, ya lo hemos comentado, subidas. Japón esta mañana ha anunciado que prohibirá la entrada a extranjeros para evitar la propagación de la última variante, que le han puesto nombre, Omicron, del coronavirus, uniéndose a Israel. Hay varios países que están cerrando las fronteras. Y esta tarde, en cuanto a datos macro, tenemos varias comparecencias. Comparecencia de Powell a las 4 de la tarde de la española, venta de vendas pendientes también a las 4 de la tarde, comparecencia de Yejen a las 4 de la tarde, comparecencia de miembros del FOM también a partir de las 4 de la tarde. Tenemos bastante datos macro, con lo cual, vemos a ver si esas comparecencias que van a anunciar cada una de las, pues tanto el presidente de la Fed, Tesoro, FOM, a ver de qué manera pueden ayudar a la cotización de las compañías que están cotizando en bolsa y por tonta de los índices y ver si esta tarde todavía tenemos más impulso y con el impulso de la apertura del mercado americano podemos incluso en Europa extender esas subidas que ahora mismo en Italia están cercanas del 2%. Nada más, tened buena sesión y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo.